Estamos en un nuevo video de Clash Royale Hola amigos, estamos en un nuevo video de Clash Royale Aquí estamos presentando mi cuenta Es la segunda vez que grabo video Y es que les quiero Tienen que no soy un experto Haciendo videos, pero Sé que Algunos son de mi escuela, pero Sé que le puedo sacar adelante Y aprovecho a esto Como por ejemplo, verán aquí Que me salió un chispitas Que no sé En los comentarios le podrían poner Antonio Antonio, por favor Por favor Es chispitas Usa un mazo Y ese mazo a ustedes Me lo dirán Yo empezaré Jugando una batalla Con mi mazo Actual Que incluye Lo voy a mostrar Tiene Mago de fuego A nivel 6 Calidad especial Tipo tropa El mago El tipo maravilloso Que ha pisado La arena Te hará volar Por los aires Con su Guapería Y sus bolas De fuego Daño de área 208 Puntos de vida 544 Objetivos de tierra Y de aire Alcance 5.5 Daño por segundo 148 Velocidad de ataque 1.4 Segundos Velocidad media Tiempo de despliegue Un segundo Antes Vamos a tener Nivel 1 Como verán Espérense ¿Tenía más años de área? No Vamos a nivel de torneo En el torneo Supongo que Me subiría más El nivel Pero Alianna Acá tenemos Mi mago De hielo Mi segunda Carta Este señor Tan frío Dispara fragmentos De hielo A sus enemigos Y ralentiza Su velocidad De movimientos Y de ataque Aunque él Sea tempano De hielo Su bigote Hace Que suba La temperatura En la arena Ok Esto muestra Un Un buena Información Veamos El recolector De elixir Para hacer elixir Se necesita elixir Que buen chiste ¿No? Yo opino Eso Bueno Bueno Les mostraré Como juego Más o menos Este mazo Y si lo quieren usar Úsenlo Simplemente Les voy a decir Cómo usarlo Vamos a una batalla Espero que no me salga mal No quiero un Fake total O sea Vamos a ver Estamos Aquí Contra Tur Pebles Spranky Trucks Ok Vamos a concentrarnos Empezaremos Con un baby dragon Por aquí Un recolector Vamos a decirle En el jugado Porque Sinceramente Las chozas Nunca están de más Nunca están de más A ver Cómo voy a tener El son Entonces ¿Qué opinan? ¿Ganaré O perderé? Póngalos en los comentarios Y soy mala gente Que dice Que perderé Me vale Simplemente me vale Les voy a decir Que Me vale Me vale Perder Ganar Era lo más obvio Usted me dirá Antonio 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 Que tonto eres Eres un noob No 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 Yo no soy un noob No soy un tonto Simplemente Quiero Enseñarles Ah Antonio Tomás es el peor Sí, sí, sí No digan nada Vamos a poner Un mago por aquí Ahí que ayude A su amigo El heavy dragon Que haga un poco De daño ¿No? O verán Tiene un buen funcionamiento Mi combo No es ese Mi combo es Mago de hielo Y mago de fuego Un príncipe Y un tronco preparado Y si La bruja Me sirve para Estos bárbaros Son nuevos Antes De los bárbaros Tenía El megadirro Pero como que Ya no me estaba funcionando Y tuve que cambiarlo Por las cartas Como ven Este es un buen Funcionamiento del mazo Porque A la vez Miren Atacan a los bárbaros En vez de atacar Al príncipe Que es el gran fuerte A ver Ok, ok Bien jugado Bien jugado No vamos a decirle Nada más Mago de hielo Que le lentice A ese Dragon infernal Nos partieron la torre Significadamente Nos partieron la torre Pero eso no importa No vamos a desanimarnos Podemos ver Nuestro contrincante Es nivel 8 Y tenemos oportunidad Ya me han tocado peores Y no voy a rendirme ahorita Ahora No me puedo rendir Porque Simplemente Les voy a contar eso Si me rindo No sé si voy a ganar Así que Hay que intentar todo Aunque veas A un contrincante Muy asumido de arena Ahorita les mostraré Una batalla En la que yo Pelé contra Una arena Insospechablemente grande Pero que al final La triunfé Porque ¿Qué? Porque recuerden Todo se logra Con trabajo Y esfuerzo duro La uso así Gracias Gracias Soltamos el príncipe Ponemos esto Ponemos esto Por si las moscas Ok Ok Amigos Esto pasa por Desconcentrarse Y Vaya mente Tengo que soltar el celular Obviamente En mi cama Estoy llevando en mi cama O sea Amigos Es excepcionante Un totalmente fail Bueno Amigos Les voy a mostrar Una batalla Creo que es esta Pollo Pollo No Dejen de buscarla Amigos Voy a hacer un pequeño corte Y bueno amigos Aquí estamos en la batalla En la que Miren Yo soy nivel 8 Él es nivel 10 Le digo buena suerte Es una batalla Que Prácticamente No esperé que ganara O sea Yo quería soltar ahí Un recolector Pero desafortunadamente No lo logré Ahí todavía usaba El megaldirro Ese mago Lo puso un poquito Mal Pero lo arreglé Con un sencillito Príncipe Que prácticamente No está tan Fácil Y difícil Porque miren Esa salquera es A nivel 11 Y el megaldirro Y el megaldirro No lo fue a matar De un tiro Como se cae en la cara Cuando Tiene A un He contado Ustedes pónganse en mi lugar Una arena Una arena Con nivel 8 Con nivel 8 Contra uno De nivel 10 Que tiene Prácticamente A dos niveles Los bávaros De élite Pónganse en mi lugar Y piensen esto ¿Cómo iba a vencerlos? No lo sé Pero Lo que pasó Es que No me rendí Y lo logré A continuación Verán Cómo Me sentí mal Me enojé Un poco Pero Yo descubrí Que Con el esfuerzo Que haga Lo lograría todo Ahí parece Que estoy perdiendo Voy bien mal Toda la cosa Va mal Sí Pero Miren esa estrategia O sea Me gusta mal Casi torre Casi Pero no torre Le pongo esto O sea Luego Miren Miren Fíjense bien En esta parte Pongo Mago El mago Empieza a hacer Pupa Le pongo el tronco Y el mago Sale intacto O sea Yo ni me la creí esa En serio amigos Yo no me la creí En ese momento Me sentí más aliviado Porque No sabía que iba a pasar esto O sea Yo pensé que iba a perder Y me iba a ganar Con las tres coronas Pero Al final Lo jugué bien amigos Todo trata de Estrategia No rendirse Seguir adelante No importa Si alguien te tira Al piso Levántate No importa Lo difícil que sea Pero Algo vas a hacer Aquí no me rendí Me puse un montapuerco Lo defendí perfectamente Puso el megavirro Todo lo tenía listo Puso el príncipe De ahí Me fui El príncipe tocó Puso el abidragón Me sentí aliviado Porque Descubrí algo Y es un secreto Muy valioso Que si No te rindas Sigue haciéndolo Si te rindes Ya no hay promedio Yo No pensé que ganaría Pero esto cuenta Con un significado De que Si te rindes Si te rindes Quedas en el suelo Y si te levantas Sigue intentando Hasta lograrlo Victoria 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 Derrota Derrota Y me sigo levantando Para hacer más Detalles No solo con los juegos También tienes que ser bueno En la escuela En los trabajos Tareas No solo Videojuegos En los juegos Videojuegos Como este Yo obviamente Hago gameplays Randoms Por lo cual Yo no me sentí así Hasta este momento Y creanme Y creanme Que No No creo Que tenga tantos Sotuptores Ni que llegue tan lejos Pero Si alguien me pone Un comentario Agresivo Negativo No importa Me tiran Me tiran Del suelo Y yo me levantaré No importa Que pase Yo Seguiré luchando Adelante Peleando Y no me rendiré Y bueno Creo que Hasta aquí Llegó el video De hoy Y Adiós Adiós